Hola Arta, ¿sabes que hoy es un día especial? Es verdad, hoy es un día muy especial para Juanos 1-2 No, no, en serio, ¿sabes que día es hoy? Eh, sí, hoy estamos a 22 de febrero, ¿y qué pasa? Arta, pero no te suena el número 22 22, 2 y 2, 22 Vamos a nuestra montaña Pero Arta, ¿en serio? ¿Qué quieres que te diga? Hoy es 22 en inglés, if you want to Puede ser 22, un día muy especial para ti y para mí Yo qué sé, tío Es que no me rayé la cabeza, Mae Vamos a jugar, tío, déjalo y ya está Pero Arta, yo no quiero dejar este tema Vale chicos, obviamente yo totalmente sé perfectamente Que hoy 22 de febrero es el día en el que nos conocimos por primera vez O sea que Mae aceptó ser mi crush Pero... Vamos a gastarle una pequeñita broma de que Mae seguramente se enfade en Mazo Pero Mazo, 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 Mazo Porque yo, pues no es bonito que, entre comillas, tu novio de Fortnite Pues diga, pues no me acuerdo de nuestro aniversario Así que yo creo que va a salir una muy, pero que muy buena broma Mafia rusa, simplemente quedan 3 días para el evento especial 1 millón No vayáis a ir a activar el recordatorio porque no os vais a querer esta pedazo de bomba Que se va a publicar el día 25 a las 20 y 45 hora española Aquí tenéis todas las horas Pero Mae, pero Mae, ¿por qué estás haciendo esto? Pero si tengo 6 mini escudos, por Dios, ¿por qué me has puesto esto? Pero Arta, hoy no es un día para enfadar Ah, pero que... no sé, pero hay que pensar un poco primero, ¿no? Sí, pero no pasa nada Pues estás como demasiado contenta, ¿no? Sí, hoy yo no me voy a enfadar para nada ¿Por qué día es tan especial? ¡El día de los nueve enfados de Mae! No es el número, el 22 No te suena de nada, de nada, de nada A ver, pues no sé, si hago 2 más 2 igual a 4 Entre 2, 2 más 2, 4 Hipotenusa de 4 más menos 2 Es raya cuadriculada de las matemáticas hipersónicas Para, 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 que ya me he perdido Mae, ¿yo qué quieres que te diga? ¡22! ¿El día donde nacieron los monos? Toma, Arta, tengo dos cositas para ti Esto, que sé que te gusta Y esto Pero ¿por qué hoy estás tipo tan generosa? Tan regalando cosas así por la cara Es que no me puedo creer que no sepas qué día es hoy Mae, pues dame una pista ¿Yo qué quieres que te diga qué día es hoy? ¡22! Pues no sé, es que este día se suelen regalar cosas ¿Regalar cosas hoy? Hoy es un día especial para ti y para mí ¿Y para el resto qué? ¿Somos egoístas? Para el resto, un poco Ah, o sea que para los demás no y para nosotros sí Sí A ver, ¿por qué? Porque no pueden celebrar, yo qué sé Tus padres o mis padres o mis amigos ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Y todo el mundo? ¿Es solo nuestro esto? Sí El día que conocí a Trigo, ¿no? No No sé, el día que tú conociste a mi exnovia No, no, Arta, no No tiene nada que ver con otra gente esa Tú y yo No sé, no sé Literalmente no sé por qué estás tan contento hoy, señorita Mae Pues muy fácil Es 22 Pues 22 Pues ya está, Mae, tío Deja el tema Vamos a ganar la partida y ya está Yo te dejo esta partida Para que pienses Pero no se te puede olvidar Hoy es 22 Vale, chicos Hoy es un día especial ¿Te acuerdas de decir otra vez? Es un día especial ¿Por qué no me quiere decir que es nuestro aniversario? No me entiendo Seguramente me quiere hacer llegar Que hoy es Super 22 Y seguramente después al final del vídeo me haga un regalo o algo, chicos Lo que me vas a regalar Porque eso da igual Pero porque no me... Solo te digo que nos tenemos que hacer un regalo Por el día Ah, ah, ah Yo también te tengo que hacer un regalo encima Arta Que no te acuerdes de esto Me parece muy mal, la verdad Ya a ver, que te parezca muy mal Y yo que sé Yo no puedo hacer nada con mi mente, ¿sabes? Espero que esto sea una broma Y que no sea verdad No, que no, que esto no es una broma Ningún tipo de broma, May Yo que sé qué día soy 22 Hoy es lunes ¿Qué quieres que te diga yo más? Piensa Vale, pues yo pienso Piensa, cabeza Piensa, 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 piensa A ver Arta Para ya Porque se dice que esto debe ser una broma Y que me estás troleando No es ningún tipo de broma, May ¿Cómo que una broma? Esto no... Ah Vale, May Yo creo que nos tendríamos que ir en el coche ruso Y me tienes que explicar un poquito Vale, chicos Creo que el troleo está saliendo perfecto Pero perfecto, 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 perfecto Vaya Es el mejor troleo que le estoy de momento colando a May Arta Si no te acordas en 5 minutos Me voy a jalar mucho Y voy a salirme de la partida ¿Pero yo qué te crees? ¿Que tengo una cabeza súper privilegiada de... De un megalodón para recordar todas las cosas o qué? Hombre, pero es que de esto te tenías que acordar A ver, yo que sé, May O sea Tú con tus paranoias a lo mejor Yo que sé Lo que me tengo que acordar y lo que no, May Pero, Carta, que es un día muy especial A ver, un día muy especial para ti puede ser Pero para mí, yo que sé ¿Qué día es hoy? No, no Para ti también Bueno, que buena, que buena Se está quemando todo, May Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, May Que esto está más negro que mi futuro Como no lo sepa, sí que estará negro A ver, yo que sé Toma, mira Te voy a dar un regalo Toma A ver Un plátano Un plátano ¿No te gustan los plátanos? Pues toma dos manzanas A ver, coge esto Y me quedo yo las manzanas O sea, que estás rechazando mi regalo Sí, pero que es para ayudarte aquí Estás rechazando mi regalo, May Estoy empezando a enfadar, eh, Arta Bueno, pues yo que quieres que te diga Mi cabeza no puede asimilar tantas cosas Yo que sé Hoy juega el Barça-Madrid Y lo tenemos que ver juntos ¿Qué quieres? Arta, para Yo ya no estoy de broma Estoy harta de que no te acuerdes del día de hoy Estás harta de Arta BABABABABABABADUNCEN Arta, creo que voy a ir Porque no te acuerdas de este día Pues yo que sé ¿Qué quieres que te diga, May? No sé Haz lo que quieras, sinceramente Si no te acuerdas En cinco minutos me voy En cinco minutos Ni en uno me voy a acordar, la verdad May, May Solo que me entiendo Nos quedan dos personas Vamos a ganar esta partida, por favor No, no Si te acuerdas, mejor Si no, me voy a probar Pero, yo que sé ¿Qué me quieres decir con No sé qué No sé cuánto Te tienes que acordar Pues yo que sé, tío Si mi cabeza no funciona ¿Qué quieres que te diga? Vale, por Dios Tan difícil era matar a este pavo May ¿May? 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 No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo puedo llegar a creer Se acaba de ir, May Se acaba de ir, May Se acaba de pagar matos conmigo ¿Qué, chicos? No me lo... ¡Eh! El crack este va... ¿Quiere matar a May? No, quiero que todo el mundo se suscriba Quiero que todo el mundo se suscriba Y deje un superazo de like Porque esto Esto es lo más típico Que me ha pasado en mi maldita vida O sea, literalmente ha cogido Y se ha ido Porque no me he acordado De nuestro aniversario La verdad es que sinceramente Yo... ¡Oh! ¡Let's go! Yo sinceramente también me iría Pero vamos Pitando Si mi novia no se acuerda Ahora mismo de nuestro aniversario Imaginaros que estaba hablando de otra cosa Imaginaros que estaba hablando Del cumpleaños De su hermano primogénito De las matemáticas raíces cuadradas De Platón Vamos a invitarla Y vamos a hacerle el regalo Que se merece May Por nuestro aniversario Maycita Nuestro primer aniversario Espero por favor Que May me perdone Porque llega a no perdonarme este Y te lo juro Que ahora mismo Me tiro por la ventana Hay que llamarla por teléfono, chicos Aquí está, chicos Estoy llamando a May, chicos Por favor que me conteste Por favor que me conteste ya Hola, May Arta, para ya He dicho que no me llames Pero, May Acabo de ganar la partida Pues muy bien Pero sigo estando enfadada Ven a Fortnite Y te tengo que contar una cosa Que a lo mejor no te va a gustar Venga, me voy a meter Métete, por favor Es una cosa súper importante Yo me acabo de inventar eso De que una noticia mala Y todo eso, ¿eh? Ahora cuando se une Le vamos a regalar directamente Regalos de la tienda Hombre, pero claro Para eso necesito Vamos, Arta Gay Por favor ¡Compra pavos! Soy un caballo ¿Buah? ¿Arta? ¿Sigues estando cabreada? Pues sí, Arta Sigo estando bastante cabreada Que era lo que me quería decir Te quería decir que... Bueno Que realmente que... A veces hacemos errores Cometemos cosas que no queríamos decir Y la verdad es que... Simplemente te pido perdón Por todas estas cosas Que a veces nos pasan en la vida Eh, Arta May Pero... ¿Y esto? ¡May! ¿Cómo me voy a olvidar De que hoy es nuestro aniversario? Pensaba que no te acordabas, Arta Por favor, May ¿Cómo no me voy a acordar De nuestro aniversario? ¡Estamos locos! Entonces ¿Por qué me has dicho Que no te acordabas De que día era? Simplemente te quería trolear un poco Y simplemente quería ver Cómo reaccionabas a esto Que claro Una broma más De Arta Bueno, pues La vida La vida es dura La vida A veces dices tú ¡Uy! ¡Qué bien! Y a veces dices ¡Uy! Te acaba de llegar Un pico con un corazón Pero... ¡Buah, Arta! Pero yo pensaba que no te acordabas Y por eso me había enfadado Pero ahora con los regalos Que me estás haciendo Sé, May Que soy un caballero Y la verdad es que Toda la vida lo he sido Nunca pararé de serlo Y las cosas importantes Están en mi cabeza ¡No! Están en mi corazón De Tripaloski Adidas Perdona ¿Y tu regalo cuál es? Pues Arta Mi regalo es Que he encontrado A la persona oficial Para que podamos adoptar A Sepi ¡No jodas! ¿Que lo has encontrado? Sí Estuvimos hablando Toda la noche ayer De eso por Discord De cómo lo íbamos a hacer Oficialmente Pues ya he encontrado A la persona ¡Vamooos! O sea que ahora Ya lo podremos adoptar ¿Un aniversario? ¿Un niño? ¿Un ruso tonto? ¿Qué es lo siguiente? ¡Que nos vayamos a Andorra! Un segundo chicos Os invito a ver Esta lista de reproducción Por aquí Que son los mejores vídeos De mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo De por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!